¿Quién se ha atrapado? ¡Hijo de mil putas! ¿Cómo no lo van a agarrar? ¡Policía, cajetudo! ¡No, no se le puede escapar! ¡No, boludo! ¿Qué me están gastando? ¡Ay, no, 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 no! ¡No, sigamos así nomás! ¡Ya ven más, policía! ¡Que son cajetudos! ¡Así nos cagamos todos! ¡Porque, porque! ¡Ya ven a la policía todo! ¡Manga de culiao! ¡Tengo que vivir encerrado por la mierda esta!